Horacio García Blanco nació en Buenos Aires, el 15 de julio de 1937. Hijo único de padres llegados desde Lugo, Galicia, tuvo una infancia difícil, sobre todo cuando a partir de los 12 años se quedó sin padre. Trabajó desde adolescente para ayudar a su madre y porque, como dijo alguna vez, había que parar la olla. Fue repartidor de almacén, empleado en una fábrica de galletitas y plastificador de pisos. Su carrera periodística comenzó en 1959 en Radio del Pueblo. A partir de 1960 trabajó en Radio Belgrano y a partir del 66 se sumó a Radio Rivadavia para trabajar en el equipo de José María Muñoz, el relator de fútbol más importante del país en los años 70 y principios de los 80. Acompañando a Bernardo Veiga y Osvaldo Caffarelli, su voz gruesa comentó algunas de las veladas de boxeo más recordadas en el Luna Park, con protagonistas como Nicolín Oloche, Ringo Bonavena o Carlos Monzón. Su lista de participaciones radiales es demasiado larga para enumerar, pero nunca paró de trabajar, tanto como comentarista de partidos o como panelista de distintos ciclos, tanto en AM como en FM. En el periodismo gráfico fue parte del staff de la revista Gólez, entre 1962 y 1975. Empezó como redactor y terminó como director. En 1980, durante uno de sus viajes a Brasil como periodista de Rivadavia, recibió una trágica noticia. Su mujer Mirta, de apenas 34 años y madre de su hija Rocío, había fallecido. Además del boxeo y del fútbol, lo apasionaba el turf. Era burrero de ley y hasta llegó a tener un caballo de carrera de nombre Pelotari, que ganó el Gran Premio Nacional de San Isidro en 1984. Pero la alegría le duraría poco. Desde Estados Unidos le ofrecieron comprar a Pelotari por 200 mil dólares, pero este se quebró una pata en un entrenamiento y hubo que sacrificarlo. Horacio lo sufrió como si hubiese perdido un hijo. Si bien tenía una larga trayectoria, su figura se volvió más conocida para los televidentes cuando fue parte, durante años, del programa Tribuna Caliente. Pero a fines de los 90 comenzó a ser relegado de algunos medios. Después de haber estado en nueve copas del mundo, el Canal América no lo incluyó en el equipo que cubrió el Mundial de Francia 98. También lo separaron de Tribuna Caliente. La revista del diario Olé dijo que un directivo del canal le había bajado el pulgar por una cuestión de imagen. Aparentemente un hombre de figura rotunda y con un ojo desviado, aunque tuviera 40 años de experiencia y fuera querido y respetado tanto por colegas como por la audiencia, no era lo suficientemente atractivo para la imagen que querían proyectar. En los años siguientes, solo alternó en algunas radios de segunda línea y esa falta de trabajo estable lo deprimió. Y como los problemas no suelen venir solos, al poco tiempo le detectaron un cáncer que derivó en una insuficiencia renal. Debía hacerse diálisis y estuvo en lista de espera para un trasplante de riñón que necesitaba con urgencia. Pero el tiempo se agotaba y en Argentina no aparecía el riñón que necesitaba para sobrevivir. Por eso decidió viajar a operarse a España, país del cual además era ciudadano. Cuando ya estaba organizando el viaje, se vio sorprendido, como casi todos los argentinos, por el corralito bancario decretado en diciembre de 2001, que le restringía el acceso a sus ahorros. García Blanco tenía todos sus ahorros, unos 568 mil dólares, en un plazo fijo en un banco argentino. Cuando ese dinero podía salvarle la vida, no pudo acceder a él. Carlos Cirusta, amigo y colega, dijo, para Horacio el corralito fue un masazo psicológico. Lo terminó de destruir. Es duro darte cuenta de que todo lo que ahorraste en tu vida de laburante al final no te sirve para nada. Con el estrés de la situación, en enero de 2002 sufrió un infarto. En medio de las protestas generalizadas en el país, su caso se convirtió en un estandarte de la gente que sufría por no poder acceder a su dinero. Hizo una presentación judicial y llamados desesperados en los medios, sin obtener respuesta. Según la jueza María Cristina Carrión de Lorenzo, la gravedad de su dolencia no lo justificaba. Recién el 17 de mayo se le otorgó el derecho a retirar el 10% de sus ahorros en dólares o su equivalente pesificado, una cifra que no le alcanzaba. Sin embargo, ya era tarde, y García Blanco ni siquiera llegó a tocar ese dinero. Menos de dos semanas después, el 30 de mayo de 2002, murió en la clínica de la Santísima Trinidad de Buenos Aires de una falla cardíaca. La misma jueza que le negó el acceso a lo que era suyo, decretó, sin embargo, una medida que le permitió a ella y a su marido retirar todos sus ahorros del sistema bancario. Se le impulsó un pedido de juicio político por mal desempeño. Pero el 3 de agosto de 2003, este pedido fue desestimado por el Consejo de la Magistratura. Según se argumentó, el plenario entendió que no puede imputarse a la magistrada el lamentable suceso que implica la muerte de un ser humano por falta de atención médica oportuna y la imposibilidad de disponer libremente del dinero de su propiedad. Pero nada dijo el Consejo sobre el hecho de que la jueza sí hubiese retirado sus propios ahorros, como si la ley no aplicara para ella. Al momento de su muerte, Horacio García Blanco tenía 64 años. Gracias por ver el video.